El uso de armas letales en palo quemado, mientras la Conaye con Leonidas Issa a la cabeza arremete contra el presidente Daniel Novoa. El Aine Sánchez tiene el reporte. El conflicto entre el Ejecutivo y los grupos antimineros de palo quemado llegó a Quito. La tarde del martes, decenas de manifestantes convocados por la Conaye hicieron un plantón que duró dos horas frente a la Embajada de Canadá. Con proclamas y pancartas protestaron en contra de la minería. Responsables, según dijeron, de la contaminación del ambiente, principalmente de los ríos. Pidieron que se respete la suspensión provisional de la consulta ambiental y acusaron a policías y militares de excesos de fuerza y de usar armas letales en palo quemado. Hasta la fecha hay tres personas heridas. El más grave presenta traumatismos en la cabeza y cuello por los pernigones. Leonidas Issa se refirió al tema y trató al presidente Daniel Novoa de ignorante. El problema es que el presidente Novoa es un ignorante. No conoce la realidad de este país. Seguramente en Harvard no les ha enseñado normativas básicas de convivencia. Estúpido. Por su parte, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, rechazó las denuncias de excesos de la fuerza y ratificó la presencia militar en la parroquia palo quemado de la provincia de Cotopaxi. Según él, hay un grupo organizado que pretende romper con el orden público usando artefactos explosivos. En este contexto, ningún acto que pretenda, bajo la fuerza o la intimidación, obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad, será tolerado. Mucho menos dentro del marco de un estado de excepción. La gobernación de Cotopaxi, por su lado, dijo que policías y militares sí están usando gas lacrimógeno, pero no armamento letal ni perdigones para disuadir a los manifestantes.